hey qué onda cómo están buenas tardes y gracias por ver este vídeo buenas demás estamos con el cholero otra vez y esta vez vamos a jugar bueno eduardo va a mostrar un poquito sus habilidades ya lo hemos visto en acción con mortal combat 4 si fue un grato recuerdo y pues esta vez vamos a jugar un poco dragon ball z budokai tenkachi es un juego que está disponible tanto como para gamecube para nintendo wii también para playstation 2 o con un emulador en la compra y en este caso lo va a jugar con qué consola es con play 2 con el play 2 y enseñar el control que tiene esto de mortal a esto así es que va si podemos observar más o menos aquí tiene una batería de teléfono a mí porque no soy tacaño no me gusta gastar en pilas por eso hice un control hechizo y ya no gasto pilas y tengo un control inalámbrico exacto eduardo pues fue de hecho con el que hicimos el vídeo la última vez sobre el control de nintendo 64 la reparación es bastante bueno para reparar hacer esto para trabajar con electrónicos y pues nada si ustedes gustan que él deje tal vez no sé que les hagamos un vídeo solo lo dejen en la cara de comentarios aquí abajo en el vídeo y podemos hacerle de hecho un vídeo para este control para que él les muestre más o menos cómo arreglar un control que es para este es para pc verdad si es un control pajarito prácticamente es para es completivo para play 3 pc y play 2 ven si ven aquí lleva pilas entonces la verdad en este edificio y se le pone la batería se sólo se sustituye y ya tiene un control inalámbrico sin necesidad de estar recargando pilas sin estar ya con los cables y nada de eso en este caso lo que vamos a jugar es el dragón con sentado nunca hay tenkachi con ese control para que ustedes más o menos vean cómo cómo funciona para que vean cómo funciona es un gran feo este es un gran feo sí es que es por el protector es por eso no es por otra cosa pero me quiero quitar esta planta vaya entonces nada lo que les queríamos decir nada más es un poco sobre eso además de esto pues aparte del control si ustedes gustan también que creemos más vídeos sobre el dragón boceta muy nunca y tenkachi de aquí en adelante podemos estar haciendo vídeos digamos como personalizados de nada más nos dejan acá en este vídeo en la caja de documentarios nos dejan qué oponentes quisieran ustedes que nosotros les enseñemos qué peleadores quisieran ver qué técnicas quisieran ver si quisieran saber cómo cambiar la música cómo cambiar incluso los personajes también se lo podemos enseñar eduardo pues es prácticamente experto en darnos digamos a conocer este tipo de información porque él conoce de antemano todo sobre el dragón boceta budu kaiten kashi de hecho cuando estaba contando que ya ha ganado torneos acá en el salvador si de los que suelen hacer en convenciones no soy pésimo jugando el dragón boceta así que si ustedes desean de que yo haga como con cualquier personaje pongan en la caja de comentarios y yo me voy a dedicar el tiempo para mostrarles como 100% reales no como de fantasía que le puede hacer tanto la máquina o cualquier otro jugador si lo quiere fastidiar así que nada sin más que decir vamos a comenzar con el gameplay y así que vamos a ver qué jugadores van a agarrar o cómo está la dinámica acá todavía estoy indeciso que a mí me gusta la familia de freezer y todas esas personas así que ya va a ver si los agarró a ellos va el duelo y para comenzar pues con respecto a la música se las ha cambiado no es nada así sí sí si llegan a escuchar una música que no es del videojuego es porque yo le he cambiado la música al videojuego por música que no me gusta así mato y escucho mi música que me gusta y me inspiro más para jugar si sólo es a ver antes de eso vamos a ver aquí en ajustes de batalla el tiempo lo he puesto indefinido porque no me gusta que me pare el tiempo a la hora de matar en la dificultad si ustedes pueden ver como siempre igual que en mortal siempre salgo de loco que es muy fuerte que es la dificultad más difícil árbitro no importa es el que arranca no no está el redox magia redox el oxetangia las transformaciones hostes del mapa y eso es y esta magia era vegeta y si a por cierto si ustedes se preguntan si todavía juegan el videojuego o para lo que les gustaba y no saben hay un loco que es mexicano que se llama chuchumán que se dedica a hacer mods o personajes nuevos al videojuego también que no son originales al videojuego pero son bien hechos ya les voy a mostrar unos aquí por ejemplo esos son los que vos has bajado y son los que tenemos a las bajas de internet y prácticamente los metes al juego está okus super saiyan dios vegeta super saiyan dios golden freezer y no es nada no es por hacerle propaganda al canal del chavo pero la verdad es que tiene un buen contenido si pues le vamos a dejar el link acá en la caja de la descripción del video para que ustedes más o menos puedan ver y para que también puedan comparar pues las habilidades del 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 youtuber del chavo que crea este tipo de contenido con las habilidades de eduardo si mi respeto mi respeto la verdad que ha hecho los dioses ahí está bills y también está wisp estos personajes no están inicialmente incluidos porque de hecho sólo es dragon ball z está verdad nada que ver ya nada que ver los que han jugado el juego saben que estos personajes originalmente no van aquí pero son bien hechos a mí no me gusta jugar con él pero me gusta jugar contra él este digamos se podría decir que entre los juegos de dragon ball z está en el que más avanzado está el mejor juego de dragon ball z y por fortuna está para las tres periferias como estaba diciendo no solamente para cubo y para wii u perdón para wii para el wii normal sino que también para play y pues la consecutividad se ha dado más que todo el play ustedes ya sabrán hay otros tipos de dragon ball el último creo que está que es el sino que es verdad para la persona este forma para mí no personal este fue el mejor y para la nintendo switch viene un dragon ball que no se sabe todavía la verdad no está confirmado pero posiblemente venga por ahí entre no sé posiblemente entre agosto y finales de año así que nada vamos a poner vamos a dejarlo con el gameplay para que pues también sigan explicando un poco va a los personajes uno les puede poner total a rojo amarillos para aumentar la habilidad o los golpes y todo eso siempre en los personalizados yo por lo menos a todos los personalizados los edad iguales sólo para que los vean yo voy a guardar de la siguiente manera si hay para ver las habilidades que no les pone prácticamente casi todos los mismos tienen sólo en el tipo a veces les cambia los personajes voy a agarrar la fecha a fecha para poder revolucionar si me gusta que también voy a agarrar a culer además de que iba a dar al personal de la familia del mal si a mí me son los personajes que más me gusta de drago muy siempre si bien tienen las mismas habilidades ahí le ponemos al video si no me creemos no son habilidades tan exageradas la verdad es sólo para nivelar los jugadores darle un poco más de vida eso es todo eso sería en tus dos jugadores y ahorita va a agarrar digamos los oponentes si los oponentes va yo la cámara pro con la que ha jugado porque me imagino de que ustedes dirán voy a ver los personajes algo suave la verdad que voy a agarrar unos al que son algo poco pesado para con lo que generalmente te juegan en torneos que son personajes pesados si bien tiene lo mismo juguetes uno nunca falta esa canción es de el opening de dragon ball z la saga de majin boom vamos a agarrar donde gohan era bien mariconcito si ven broly también tiene lo mismo está nivelado estarían peleando contra gogetta y contra broly en su estado infernal está también o sea vas a agarrar dos personajes y vas a pelear contra tres contra cinco contra cinco contra cinco dale pues el tema está loco el dragón también es chivo nunca falta sabemos con los que generalmente la mara pro juega me falta uno algún otro exagerado que se me haya ido es la infancia si es chivo pero vamos a poner a velliz también son niveles nueve así que de aquí en adelante vamos a estarles trayendo un video semanal de dragon ball z tabudokai y pues definitivamente vamos a tener siempre a eduardo enseñándonos digamos trucos cada vez que les traigamos un video pues le vamos a traer un video con personajes diferentes repetirlo una vez más por favor dejen sus sugerencias o sus peticiones en la caja de comentarios para ver qué juego es el que ustedes o más bien qué personajes son los que ustedes quieren que juguemos en este juego si a esta tabla estoy seleccionando de las canciones que me gustan va voy a poner esta y el personaje si al azar dale más despechadas con miguetas es que no las hago en la vida real ya estoy gordo por la buena vida si a la gente le interesa meter música o cosas así les puedo enseñar en cómo hackear el liso para hacer eso pero ahí depende si la gente todavía le tiene amor a videojuegos como este púyala stage no me llega y no lo puedo destruir y este es el cómo se llama la de pingüino va que sí donde estaba el everdome ahora van a haber combos más o menos de los que suele ser la imagen con frenesí dale 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 eso se llama frenesí cuando empezas a pegar como loco 12 golpes de todo da más de lo que lo voy a pagar 13, 15, 17 lo vas a evolucionar maje, que maldito, para los nostálgicos te acordás de lo que le hizo a Krillin maje vamos a ver le vas a hacer algo esto maje abiguitos si lo vamos a le vas a hacer lo que le hizo a Krillin maje dale quiero ver por espérate que no está quieto jajajaja así le dijo maje estate quieto insecto le dijo cuando lo mató por segunda vez cuando lo mató por segunda vez cuando el buku se convierte en esa adigma no se quiere derrarme ya cayo el primero no se dejo mas pero dale al que viene ya cayo el primero si ya cayo el primero ni en trágico como quedo mas nunca lo mueves a ese si entra en especial si no me quiera dejar ni huacuya hace ser mágico uuuu quien va a morir aqui uuuu 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 que descanse un ratito que se recupere cuando cambia el jugador lo que hace es que uno extra entra al campo de batalla y el otro jugador esta recuperando ustedes pueden ver ahi la barrita esta la barrita abajo de cooler esta freezer uuuu por eso es que se joden los controles ahi abajo de cooler esta en una barrita pequeña los ojos nada mas de freezer si ustedes ven la barrita verde y aparece una barrita rosada que se esta llenando esa indica que la vida se le esta rellenando una vez mas a a freezer mira esa es esta vaca no lo mueves pa uy esa es esta vaca cuesta esta pero mira bien esta ligueado después de esa gran vergueada que le diste no se deja y aun que esta bien no mas es mas si es mas que no tiene gasto de energia este es el legendario que algunos conoce si de huevo te podes hacer leña este 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 de dite que nova a quien este uuuu se va a evolucionar si si esta de loco ni modo Venga ¿Puedes entrar en el planeta o no? No ¿Fue el lugar en el que estas? Ajá, pero voy a tratar con una supernova que la verdad me fastiga ese lugar Dale, tirale una supernova Como la familia del Malman Uh, que culero fue Que troll Este es de los que mas me asustan Este es Kid Mayimbu, verdad? Si Es la última evolución de Mayimbu Para los que han visto Dragon Ball Z Lo conocen perfectamente Ya saben que es exactamente después que Goku y Vegeta Fusionados con Vegito y transformados en Saiyajin Se dejan absorber por Mayimbu Que ha absorbido ya a Picoro A Goten Y también a Gohan Está peleando con 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 Vegito ya como tienes ahí Lo absorbe y luego pues Ya una vez están en el cuerpo de Mayimbu Logran sacar a todos los A todos los amigos Y se convierte en Mayimbu chiquito Para los nostalgicos Pues si para los que Se acuerdan la serie o para los que Después de esto van a ir a ver la serie Jajaja También es chiva No para mi fue mejor El Dragon Ball Z Estas viendo el super? Medio? Medio Uff Frendecí Esta ya es la segunda evolución de Freezer La serie En esta evolución es después que Picoro llega Después que ya ha matado a Krilin Bueno De hecho En esa parte no mata a Krilin Siendo que solo lo deja inconsciente Pero Picoro llega Krilin se recupera No verdad Si va, mata a Krilin va ¿Quién? Mata a Krilin este loco Así va No, en esta forma no lo mata ¿Ah? No, no lo mata En la forma anterior lo mata verdad No, solo lo deja inconsciente va Es que en teoría lo mato pero Pero lo recuperan va Lo mata pero lo Del D lo Del D lo Ajá, osea no lo mata sino que Del D lo 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 reanima Y le devuelve el poder Pero de esta forma es cuando Picoro llega a pelear con el verdad Y se transforma Si Puta Siete estrellas En el de una Vuela No mi cara Este es el dragón de una estrella El último contra el que pelea Goku Y Vegeta En Dragon Ball GT Uuuu Que pro Vuela Vuela No 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 Uno No 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 Freeset definitivo, hasta el Dragon Ball Z definitivamente, y los golpes son más letales así, depende del jugador la verdad, depende del jugador que lo agarre, o sea dependiente de la persona que lo controle o que, o del jugador contra el que estas peleando, hay personajes que pegan más, pero no bajan mucho, hay unos que se va, me volví a agarrar de la cara, ¿cuántos me faltan? Broly se te fue, pero estaba medio muerto, si, échate a este ya casi se te va, tirale la Terranova, la Supernova, no esta no tira Supernova, no, no tira Supernova, pero tira otra cosa, ya no va a ser, Broly está, trata el infierno, te agarro la regala, si me quiero ir lejos, muere, uuuh, vamos a hacer Cholo, uuuh, Golden Freezer, no, la forma, la la esceneta, la última, si, fu... fuuuuuuuh, toda la esquiva, si соз abilities, si está loca, loco, fiar, fiar, si, se acabo, Jajajaja Los matare a todos juntos Que ni basura Andas pegando a mi hijo, es tuyo Se me fue No alcance a cachar el suelo misoleño Es tu, falta quien? Falta uno, falta Vegito Ah si, Vegito Y esta entero? Estaba entero No No, este sim tiene un contra seta de Yuka Tienes que ser, si Tienes que tirar la supernova con el otro Si no la tiran No vamos a estar satisfechos Tienes que tirar la supernova con Cooler Con Cooler? Si Bueno Ux Ya no puedes evolucionar a Freezer Si Si Evolucionarlo para que tus seguidores lo vean No He seguido el Nicocho 4 Fuera Fuera Esto es lo que mas me llega de Dragon Ball Hay imagen Supernova 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 Por eso Por eso porque no puedes hacerlo Que van a estar aguantando una supernova este escenario feo Ajá Pero bueno Casi te acabo Casi Pero se fue el primero Bueno Salud Uh Jajaja Puta que troma Jajajaja Va Jajajaja Me los mate Ajá Así que bueno Ese es prácticamente el link Una muestra Porque la de verdad me gusta a veces pelear mejor de uno contra cinco Así ya pasan el examen Jajajaja Así a prueba Así le pasan el examen para decir que de verdad es competitivo Ahorita solo les muestra más o menos Ajá Va a decir que si quieren que Eduardo pelee con un solo jugador contra cinco de los mas expertos Y sobre todo pues hacerlo en el modo mas dificil, en el super dificil Nada mas dejenlo en la caja de comentarios Y como les decimos vamos a estar trayendo un video por semana de aquí en adelante Con diferentes personajes Nada mas de como Si todavía lo juegan de como hacer combos Porque hay unos personajes que dicen no sirven Ajá Pero yo en experiencia te puedo decir de que En el videojuego todos los personajes tienen algo Cosas que a veces uno no sabe O que realmente uno no ve en youtube Porque ver tutoriales de combos si es raro Te digo porque yo ando buscando varios de fantasía Me salían pero A la hora de pelear no me servían Exacto Así que nada Y si no me quieren ver también pueden ponerlo en la caja de comentarios Ya yo los puedo leer también Jajajaja Así que ahí lo dejamos con este gameplay Muchas gracias por ver este video Nada mas no se olviden darnos like en nuestra pagina de Facebook Darle like a este video Ver nuestros otros videos también Sobre todo este día que es el 21 aniversario de Pokémon Va, tiene 21 años De estar en las plataformas de Nintendo Y pues nada Suscribirse al canal Gracias por ver el video Y hasta pronto Nos vemos Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo